¿De qué te reís? Y bueno, me hace reír, usted me hace reír con estas cosas. ¿De qué te reís? Estamos con Bollo Tocelo, con Mariana, Juan y Valentino. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Así es. ¿De qué te reís? Ah, levantando la cabeza. Sí, sí, como diciendo, ¿eh? ¿Qué te pa? ¿Qué te pa? Claro. Qué lindo recibirlos. Bueno, primero un grupo muy entusiasta de teatro, pero para nosotros tiene el plus de que la directora es Bollo Tocelo. Ay, pero muchas gracias. Es un plus para nosotros. Siempre venir a visitarlos es un placer, son amigos. Y bueno, acá presentando de qué te reís, ya estrenamos la obra. Y es el resultado del taller de Teatro Humor. Como siempre, hacemos presentaciones y año a año trabajamos un montón. Nos divertimos, eso es buenísimo. Un grupo del cual estoy orgullosa y todos siempre decimos qué bueno es estar acá en este espacio tan necesario, ¿no? Un espacio de risa, un espacio humano. La risa sana, ya lo sabemos, hace bien. Y la verdad que, bueno, es un placer poder también, además, no solo desconectarse. Viste que uno dice a veces me desconecto, no, sino conectar con la creatividad de cada uno y con el humor, ¿no? Desde el humor. Y tomarlo como una forma de vida también. Totalmente. Bollo, esto es, a ver, la conclusión, el corolario de algo que se viene gestando y vienen trabajando ya desde hace unos cuantos meses en los talleres. ¿Dónde son estos talleres? ¿Cómo se instrumenta esto? Los talleres los dicto en Bajo Suelo, taller de Teatro Humor. También estoy dando talleres de Radioteatro, pero esta es la muestra final del taller de Teatro Humor. Y empezamos trabajando con esas cosas que nos hicieron reír a lo largo de nuestra vida. ¿Vos de qué te reías cuando eras chico, cuando eras joven? Y empezaron a salir los nombres, Lelutiega, Saya, Nini Marshall, bueno, hasta ahora Pablo Geretto, Fernando Peña. Bueno, esos humoristas que nos dan un respiro, ¿no? Entre tanta noticia y tanta cosa, siempre tener una pausa de humor para ver o para hacer es tan necesario. Y, bueno, salieron cosas espectaculares, los productos. A ver, Mariana, contanos, ¿está todo escrito por ustedes? La idea es decir, somos un grupo muy homogéneo, somos un grupo muy lindo. Y, bueno, y se van tirando ideas, obviamente, la que compagina y la que uno de todos es ella. Y la que escribe es ella, ¿no es cierto? En realidad, en este caso, nosotros tomamos los textos de los personajes. Es un homenaje a los grandes humoristas o a los grandes personajes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Y a vos, ¿a quién te tocó? ¿Quién elegiste? No, no me tocó. Mirá, querida. Ay, Dios. Ya te explico. Ya te explico. Yo no sé qué ha pasado con este país. Nos hemos despelotado tanto y éramos un país maravilloso. A ver si sacás quién es. Tirabas un granito de maíz al suelo y crecían 10 hectáreas. Después, sembrabas una semillita de trigo y al tiempo teníamos tanto trigo que la mitad la teníamos que tirar al río. Pero esta fertilidad no fue tan buena. Porque una vez un hijo de... ¡Pip! ¡Pip! Sembró un almacido de vos. ¡Pip! ¡Ay! La tan fertilidad. Y esa plaga no la pudimos eliminar con nada. ¡Esta! ¡Fertilidad de la tierra! ¡Tato Bones! ¡Latata Bores! ¡Latata Bores! ¡Latata Bores! Vamos a hablar con los otros... ¡Claro! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros Juan y Valentino! Valentino es nuestro acompañante. Sí, asistente de dirección. ¡Claro! ¡Exacto! ¿Todo bien, Valentino? Todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vos, Marcales, vos tenés la Zarraya. Ah, sí. ¿Sí? Es muy crítico. ¿Sí es crítico? Sí, sí, sí. Mirá que el hijo de Florencia Peña el otro día fue a la tele y la destrozó a la madre. ¿Cómo es mamá como este directora, querido? No, yo me siento que le está poniendo onda, que da buenos talleres y hace todo para que los alumnos se rían. Y lo pasen bien. Florencia Peña lo debe querer tener como hijo, porque el hijo dijo que la madre era muy mala como jurado. Ah, mamá. Entendé, Valentino dice que el bollo da todo. Mirá. Es verdad. Muy bien. Juan, ah, sí. ¡Arreglar con Valentino! ¡Arreglar con Valentino! Muy bien, no, 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 era, no, no, estaba viendo así. Juan, torpito, pues ya mirá, ya tenemos que cerrar. ¿Tu personaje o tus personajes? Concretamente yo estoy haciendo más que todo un monólogo, que es el monólogo, carta mal leída, de Rabinovich de Lelutiers. ¡Oh! Realmente un maestro de maestros y bueno. Éxito a celebrar. Eso me hizo reír ya de los 16 años que me fui con el teorema de Tales al colegio. Y bueno, esa es la parte mía en particular y participamos luego en cosas conjuntos entre todos. Por momentos bailamos. Sí. Y realmente se tornan algo muy lindo, de dos puntos de vista, como para que la gente pueda pasar un lindo viernes, este viernes que vamos a estar a partir de las 21 horas en Bajosuelos. Y el otro para que por ahí cualquiera, cualquiera que dice yo no sirvo para esto, se meta para cambiar el ambiente suyo e interior y cuando te das cuenta que estás ahí, vos yo nos desafía con cosas que no podemos creer, pero terminan ocurriendo. Hace una canción en este ratito, la tenés que hacer, la tenés que bailar, después la tenés que... Y sale. Y sale. Y sale. Mañana... Mañana a las 21 en Bajosuelos, Rodríguez 457, desde las 19.30 está abierta boletería para conseguir las entradas, así que los esperamos. Que van a pasar un lindo rato. Chicos, felicitaciones. Gracias. Nos encantan. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Valentino. Nos vamos viendo la pausa.